Yo realmente me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Tengan la certeza, tengan la certeza que Acción Nacional siempre me abrió su puerta. Yo agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara a integrarme a un gabinete presidencial desde donde pude construir una política pública en beneficio de los pueblos indígenas. Y ahí los conocí a muchos de ustedes y ahí conté con su apoyo, su respaldo. Ahí conocí a mi querido Marco Cortés cuando fui alcaldesa, gracias al respaldo de Acción Nacional. Ahí conocí a mi querida Mariana Gómez del Campo, que era senadora de la República y que no dudó, porque al igual que ahora, Santiago Crill me invitó como una candidata ciudadana y en ese entonces, Santiago, íbamos 25 puntos abajo y faltaban solo 8 semanas para la elección. Dimos la voltereta y ganamos. Así es que... Dimos la voltereta y ganamos.